¿Qué son las instituciones educativas? Eso lo vamos a determinar y en la comisión viendo las implicancias del caso. ¿Cómo se ha llevado el resultado a nivel de la provincia, de todos los desfiles que han habido? Yo pienso que ha sido positivo porque la mayoría de las instituciones educativas, tanto en Guaral, en Chancay y en Aucayama, han participado en un 100%, a excepción de Chancay, que por X motivos, como ustedes ya saben, tienen conocimiento, hay algunas instituciones que no se han hecho presentes, pero por lo general todo ha sido positivo, donde pienso que han sido las muestras de amor, de patriotismo hacia nuestro Perú, es que ha incentivado a todos los niños, a todos los jóvenes a rendir ese justo homenaje en este aniversario patrio. ¿Cuáles son las instituciones educativas que no participaron y qué tipo de sanción se les hará? Bueno, ya lo vamos a determinar en estos días, ya la comisión está trabajando en ello para poder ver qué tipo de sanción o amonestación se les hará llegar de acuerdo a lo reglamentado.